¡Vamos a ver a gente del centro, del norte y arriba del sur! ¡Vamos a ver a gente del centro, del norte y arriba del sur! ¡Vamos a ver a gente del centro, del norte y arriba del sur! ¡Vamos a ver a gente del centro, del norte y arriba del sur! ¡Vamos a ver a gente del centro, del norte y arriba del sur! ¡Vamos a ver a gente del centro, del norte y arriba del sur! ¡Vamos a ver a gente del centro, del norte y arriba del sur! ¡Vamos a ver a gente del centro! ¡Vamos a ver a gente del centro!